Bueno amigos, se me ha quedado una navaja que le tengo mucho cariño, que es muy pequeñita que es la Dessler esta, que la compré, es muy completa, tiene hasta su saca, su abrebotella y su rompecocos, y es pequeñita, es pequeñita, fijaros, fijaros, en comparación a mi mano, pequeñita que es, y no tiene ni clic de retención, es una navaja muy, muy, tiene, a ver, 6 centímetros y medio de hoja, y de ancho, donde la parte más ancha tiene, pues 2 centímetros, en la parte más ancha, es una navajita, para cuando te vas a la montaña, te metes en el bolsillo, vamos a ver, como el que lleva un pañuelo, pero, eso sí, que corte mucho, no recuerdo si os la he puesto en el, en el, en el anterior vídeo, pero, me sabe muy mal, no haberlas enseñado, porque una navaja que en Amazon está a un precio tirado, y es una navaja excepcional, eh, ¿veis? porque, para eso, el uso que tiene, es el uso, de, de, pues, de cortar una cuerdecita, y de pelar la manzana, y abrir el bocadillo, si es preciso, muy fácil, de, de, de abrir, de cerrar, lleva, eh, su resistencia justa, y es una navaja muy, muy recomendable, para, para, todo el que, el que quiera tener una navaja, con el único fin de, de que, de un uso esporádico en la montaña, venga, muchas gracias, y darle al like, y suscribiros, venga, un abrazo a todos.